Hablamos de la armonía, como usted dice que no le tocaba mucho las narices a los jugadores Sin embargo hemos rescatado a lo mejor los dos episodios más que tuvo a lo mejor algún encontronazo con algún jugador Que fue con Anelka y con Seedorf, ¿cómo nos diría usted qué pasó con ellos? Pero encontronazos no, vamos a ver Lo arroce del día a día al final, ¿no? Pero qué pasó ahí Anelka por ejemplo Anelka fue un jugador que nos costó muchísimo dinero Que, no sé, pagó en el Madrid 5.000 millones Era una estrella, se le fichó una estrella, en fin Y tuvo algunas cosas, pero que nosotros Porque me parece que un día, ah sí, habíamos jugado el mundialito en América Y había tenido un comportamiento regular Me parece que había metido el primer gol que metió con el Madrid y lo metió allí El primer gol oficial Y cuando llegó aquí parece que nos dice un día, se viene el estueno y dice que nosotros no nos alegrábamos con los éxitos de él Que no celebrábamos los goles, en fin, y es porque metió un gol Bueno, es que va a ser muy largo contarlo, pero fue un gol medio de rebote Y Tony Grande y yo, que es un entrenador, comentamos, ostras, ha sido gol, le pusimos la mano para, bueno Pero no es porque nos alegrábamos y le dije, mira Nicolás, nosotros nos alegramos los mismos de los goles de Morientes, de Raúl, de los tuyos, de cualquiera Siempre, y para eso estamos aquí, para alegrarnos de sol Bueno, el caso se negó un día o dos a entrenar, el club le sancionó Y luego, yo creo que con bastante naturalidad le incorporamos al trabajo Y tengo que decir, que casi también nos ayudó a ganar la séptima copa Si, en unas semifinales, ¿no? No, 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 sí, contra el Bayern Múnich Y la final también la jugó Jugamos con Nicolás, con Morientes y con Raúl adelante Y sí, sí, nos ayudó a acercarse en el cuerpo Y con Clarence Edo, ¿cómo fue ese...? No, 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 no recuerdo Yo creo que vino una oferta de fuera Y él se fue, no sé, fue de Milano, Inter, ya no me acuerdo Pero bueno, yo no tuve ningún enfrentamiento con él Sí, yo lo que había leído, pero claro, ya que le teníamos a usted delante Como que le dijeron que se tenía que adaptar a lo que era el equipo Porque él tenía como otra concepción de los entrenamientos, del fútbol Sí, puede ser, hubiera algún cambio de opiniones Pero nunca se va normal en absoluto Vamos a ver entonces si le parece a su etapa final como entrenador en el Real Madrid Porque al final usted estuvo prácticamente cuatro años, cuatro temporadas Y fue un ciclo victorioso porque fueron dos Champions y dos Ligas Entre otros torneos, pero fueron los más importantes Realmente usted se ganó la renovación Ahora que ha pasado el tiempo y que ha prescrito ¿Usted qué diría sobre eso? Porque es que se merecía seguir realmente Vicente del Bosque Bueno, pues además me parece que ganamos con una gran diferencia Además ahora que están hablando, sacándole los datos Que ahora todo el mundo funciona con los datos y tal Sacamos una diferencia enorme al Barcelona aquel año Habíamos tenido un duro rival con la Real Sociedad Pero fuimos campeones de liga en un año muy complicado Y llegamos a semifinales porque en los cuatro años ganamos dos ligas de campeones Y llegamos a los otros dos, jugamos semifinales en los dos años Y nos eliminaron en semifinales O sea, un paso de... dejamos de jugar dos partidos en los cuatro años Digamos de lo que era el máximo que podíamos jugar Pero bueno, yo creo que los clubs Los que tienen que tomar decisiones la toman creyendo que es lo mejor para el club Ellos verían algún desgaste, alguna cosa que no les gustaría En fin, lo que sucede a los entrenadores Porque a los entrenadores si les quieres buscar siempre Sus debilidades se las encuentras Por un motivo o por otro Siempre hay alguien Y cuando hay tanta gente que opina del Real Madrid Porque eso es así Pues siempre hay gente que no le terminas de llenar Pero bueno, yo creo que más allá de como fuera Ellos creyeron que era lo mejor para el Real Madrid